Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer. Hoy estamos aquí en el Museo Juan Carlos Castañino. Comenzó la feria navideña, la feria tradicional que todos los años podemos venir y disfrutar. La próxima semana vamos a tener la entrevista con la señora Sonia Fava y por supuesto vamos a recorrer cada stand. Ahora quiero agradecerle a todos los que cuidan mi imagen. Estoy peinada por la señora Norma Belfiore. Las manos como siempre me las cuida Deco Uñas, un beso enorme a Lorena y todo su staff. Y el look de hoy impresionante, pertenece a Coppelia. Es divino este espolverino que está totalmente bordado, me encantó, con un jean negro clásico y una blusa blanca. Un conjunto perfecto para toda ocasión. Coppelia está ubicado en la calle Catamarca 1768 y también lo pueden encontrar en San Juan 1742. Ahora sí, damos comienzo a esta nueva emisión de Magas y Mujer.